¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, quítate la hazaña en el video! ¡Ay, Manuela, lo molesta! ¡Mamí! ¡Mira lo que tengo en manos! ¡Manuela! ¡Manuela, ¿y tú qué haces con eso? ¿Qué significan estas dos líneas? ¡Ay, Manuela, no me diga que estás! ¡Buenas, familia! ¡Llegué! ¡Buenas, mi amor! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? ¡Bien, mi amor, bien! ¿Todo bien? ¡Sí, claro, mi amor! ¡Te veo como nerviosa! ¡No, mi amor, no! ¡Para nada! ¿Y eso es una prueba de embarazo? ¡Ah, sí, mi amor! ¡Es que estaba por ahí tirada su pachala a la basura! ¡Ah, bueno! ¡Es que no me gusta que andes con eso por ahí! ¡La niña todavía es muy inocente! ¡Y pues no quiero que esté mirando esas cositas! ¡Sí, mi amor! ¡Tienes razón! ¡No volver a pasar! ¡Bueno! ¡Me voy a dar una ducha yo! ¡Nos vemos ahorita! ¡Manuela, ve corriendo y te pones un saco ¡Y nos vamos ya para donde el médico! ¡Rápido! ¡Ah, no! ¡Nos vemos! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Efectivamente, la niña está en embarazo! En este momento ya tiene doce semanas de embarazo. ¡¿Qué?! ¡Tanto! ¡Sí, señora! Y esto lo debo de reportar. Y iniciarse tal como tal en una investigación. Porque como es menor de edad Ay, no, doctora, por favor, no haga eso Además, la niña dice que es de un compañerito del colegio Por favor, el papá no se debe enterar No, no, es posible, tengo que iniciar las investigaciones Ay, por favor, se lo suplico El papá no se debe enterar, sino la va a desheredar Y aparte de eso, bueno, hagamos una cosa Me puso un tiempito que yo misma le cuente a él Sí, por favor, se lo suplico, solo un tiempito Bueno, está bien Se van para la casa Tienen los cuidados pertinentes del embarazo como tal Guarda reposo y nada, por favor, nada de actividad física para ella Por favor ¿Cómo se dedica? Entonces les voy a dejar un momento para que puedan hablar a su casa ¿Listo? Aquí les dejo los exámenes Muchas gracias, que estén muy bien Con mucho gusto Ay, ¿cómo se lo vamos a decir a tu papá? No, ¿cómo? Ay, mamá ¿Y ustedes para dónde se fueron? ¿Qué me avisaron? Amor, salimos a dar una vuelta, estaba haciendo mucho calor ¿Qué le pasó a la niña? No sé, de pronto le cayó mal lo que comimos Tan raro Eso debe ser toda la cantidad de dulces que usted le da Oiga, mira qué le pasó No, amor, no, no, no Yo voy, no se preocupe por eso ¿Qué tan raro? Manuela Manuela, sal de ahí Mamá, mamá, me siento muy mal Ay, Manuela, por Dios, tienes que controlarte Tu papá no se puede dar cuenta Mami, estoy muy asustada Ay, Manuela, ven acá Te voy a vendar ese estómago Ese embarazo no se te puede denotar Dios mío Y te aguantas No lo puedo creer Sí Amor Dime que esto es verdad Dime que estás embarazada No, mi amor, no ¿Cómo crees? ¿Embarazada? Yo no, no ¿Cómo que no? ¿Y entonces de quién son estos exámenes? Es que lo que pasa es que... Por favor, perdóname No No, no, no Esto no puede ser Ella es una niña Esto es una deshombra ¿Qué van a decir mis vecinos? Mis amigos Amor, pero a nuestra hija Debemos apoyar No apoyarla a nadie No la voy a apoyar Se me va de la casa Amor, si ella se va Yo también me voy No me importa Entonces se van las dos Se me van No puedo creer ¿Pero yo qué estaré pagando en esta vida? Un par de irresponsables Matándome día y noche Para que me salgan con esto Dios mío ¿Qué voy a hacer? Mi esposa Mi hija Tranquila, mi amor Tranquila que yo no te voy a dejar sola No sé cómo Pero vamos a salir adelante Y yo, mi amor Mamá No Créeme que no fue mi intención Yo no lo quise hacer ¡Glaudia! Mi amor Vete Vete de aquí Así como no quisiste Apoyar a nuestra hija Hija Amor, perdón Me di cuenta que Soy un tonto Por favor, perdóname ¿Qué? Sí Recapacité Lo único que quiero es Que vuelvan a mi lado Por favor Ustedes no están solas Perdóname Yo No sé Fue experimentar Y me equivoqué No, hija Tranquila Tú no tienes de qué disculparte El error es nuestro Porque realmente nunca Nunca te explicamos Acerca de todas esas cosas Pero Pero somos una familia Y vamos a salir todos adelante ¿Es en serio, mi amor? Claro que sí Yo las amo Yo no las quiero perder Muchos padres temen hablar Sobre temas incómodos Con sus hijas e hijos Y eso hace que los niños Cometan errores impensados No seas como ellos Siempre habla con delicadeza Pero con claridad Así se podrán evitar Errores graves Muchas gracias Todo va a estar bien, mi amor O yo Vamos para la casa Sí Vamos 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 ¡Gracias!